Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Wargame Red Dragon y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal En esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea, en la Epic Games Store Se trata del juego Wargame Red Dragon, juego de la desarrolladora Eugen System y publicado por la empresa Eugen System juego publicado en el año 2014, se trata de un juego de estrategia simulación con multijugador cooperativo La saga Wargame vuelve a la batalla con este juego más grande, completo y espectacular que nunca En Wargame Red Dragon te sumergirás en un conflicto a gran escala donde las fuerzas occidentales luchan contra el bloque comunista. En el año 1991 los dos bloques se enfrentan entre sí en un nuevo teatro de operaciones Asia, donde también entran en conflicto Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda Ponte al mando de los recursos militares de las 17 naciones involucradas y crea tu fuerza de combate entre una increíble selección de 1450 unidades reproducidas de las originales con todo lujo de detalles Pilota tanques, aviones, helicópteros, nuevos buques de guerra y unidades anfibias en intensas batallas con una profundidad táctica sin precedentes Domina el terreno en variados e hiperrealistas campos de batalla Controla las nuevas zonas marítimas y reescribe la historia en un conflicto dirigido y diseñado con un gran nivel de detalle por el estudio de desarrollo Eugen System Según las críticas de este juego nos encontraremos con un juego emocionante tanto en el modo para un jugador con su nuevo sistema de campaña dinámica como en su gran modo multijugador en el que hasta 20 jugadores pueden enfrentarse entre sí de manera simultánea Así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita Piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 29,99€ y que hasta el día 11 de marzo del 2021 lo puedes conseguir a 0€ Así que si te interesa date prisa porque es un gran juego y una gran promoción Así que espabila Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente pues dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal Recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós 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 Adiós